¡Hola gente linda! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Katu. Hoy va a ser un vlog súper tranquilo. Estamos paseando principalmente por Ciudad de México. Estamos caminando a la plaza, que la plaza sería como el mall. Y nos encontramos con esto que son unos manguitos y los puedes pedir con esto que es como azúcar. Pero el polvito es el mismo polvito de los loops, es un polvito ácido, está mortal, está demasiado rico. Si me siento recomendado si vienen, se encuentran con esto, comanlo, está increíble. ¿Cuánto sale? 15 pesos, un mango, un mango. Demasiado económico, rico, bueno todo, nueva adicción. Miren, parece que me pegué, pero es que me cayó del juguito del mango encima y como era rojo parece sangre. Bien, llegamos al cine. Vamos a ver todo. Así que vamos a ver qué tal que nos va con la película. La verdad me he visto todas. Me encantan. Bueno gente linda, no creerán lo que nos pasó en el cine. Todas las experiencias juntas. Todo partió de que estábamos comprando palomitas y todo muy tarde. Entonces yo le dije a Lema ya, voy yo. Y él se quedó comprando palomitas. Pero la película no había empezado, estaba atrasada. Oye, bueno, si está atrasada mejor para nosotros que veníamos atrasados. Entonces se está enfocando el fondo y no yo señor. Y la cosa es que yo sentada vi como tres veces el mismo inicio de comercial. ¿Qué? Porque no había música, no tenía música, como que no estaba bien el audio. Entonces llegó Lema, vio el comercial que yo vi y al rato se volvió a repetir una vez más. Y ahí partió todos los comerciales. Tenía que empezar la película tipo a las unas cinco y partió como a las una y media. Ya entonces se cortó el audio, después empezó la película súper tarde. Y nada, estábamos viendo la película y se veía todo borroso. Todo raro y borroso. Y entonces quedamos como, no veo bien de lejos, pero ya se veía un borroso medio extraño. Era como el personaje principal estaba nítido, pero el resto estaba súper borroso. Y al rato sí fue Lema a preguntar y al final resultó de que la película nos pusieron, en vez de una película en 2D, nos pusieron una película en 3D. Así que nos pasaron los lentes y fue como, ah ya, hicimos un update sin querer, no nos cobraron más y todo bien. La cosa es que estábamos viendo la película y esto no acaba acá. Quedaban como 20 minutos de película, estábamos viendo Thor, entonces estaba en la pelea más máxima de la vida. Y se apagó la película, se apagó, se apagó. Se apagó la película y así. Quedamos como, what the fuck. Entonces al rato ya llegó una persona, que era cliente igual que nosotros, y dijo, ya voy a ir a ver qué onda. Y se fue a la taquilla a preguntar qué onda, qué luces. Y tuvimos suerte porque volví a la sala, estábamos todos sentados, esperando ya, no sé, más de 5 minutos. Volví a la sala y dijo, no, mira, me reembolsaron, o sea, me dieron un ticket como de cortesía y así. Y le dijimos, ah, tú sí, ya no vas a seguir la película. Y no, no, no vas a seguir la película. Y quedamos como, what, no nos pidieron ni avisar. Ya salimos, todo bien, todo bonito, qué bonito la vida. Y la cosa es que finalmente la película ya no se iba a reanudar, pero tuvimos suerte porque quedaron 20 minutos de película. Yo le dije a Lema, ya, cuéntamela, sí, él ya la había venido. Cuéntame el final y usamos los tickets para ver otra película. Así que vamos a venir a ver la de los animales. ¿Cómo se llama? Super Mascotas. Super Mascotas, otro día y pues nos va a salir gratis porque nos dieron ticket. Así que fue la experiencia más extraña del mundo, pero buena, buena a la vez. Quizá no debieron haber puesto la función sabiendo que había un problema mayor, porque lo hubo, hubieron muchas fallas y cosas raras. Pero bueno, no nos quejamos, yo no me quejo al menos de que me hayan dado ese ticket de cortesía. Lo encontré bueno, lo encontré chido. Igual disfrutamos técnicamente toda la película. Me encantó todo lo que vi de la película, todo esto. Está buena, buena, buena. Así que a lo que salga en Disney Plus, vuelvo al final. Así que bueno, ahora vamos a ir al súper, vamos a ir a comprar como algunas cositas muy tranqui, en verdad. Lema me regaló una polera muy hermosa. ¡Muestra, muestra la polera! ¡Está hermosa! La compramos en Cuidado con el Perro. Toma lo que tú quieras. Gente, llegamos al Burger King, ¿adivinen? ¡Adivinen! Refill, refill. Nos dieron un vaso porque era una promo que venía solo un vaso. Y bueno, vamos a ver esto. ¿Cuál quieres? Lo que tú quieras. Aquí hay hielos y el vaso es súper grande a todo. O sea, ya lo vas a hacer como hasta allí. Y pues ya le echas hasta que llene, señores, hasta que llene. O sea, como por ahí se vuelve, lo volvemos a llenar. ¡Bah! Lo volvemos a llenar. Bueno, nos pedimos un combo que es como familiar. Tienen las papitas. Vienen Whopper o Robopper que es como más chiquitito. Y además, tiene helado. El combo salió 249 pesos. Y nos dieron tu phone. Compré un adaptador universal de corriente para poder conectar las cosas que me traje de Chile. Así que no tienen el adaptador como que está acá. Así que me va súper bien. Este salió súper económico, 59 pesos. Bueno, gente linda, llegamos de vuelta a la casita. Estoy en el pub. Tenemos un pub aquí muy cool. Les voy a mostrar que fuimos al Walmart, que sería como el equivalente al líder. Pero la verdad es que era mucho más extenso. Igual un día vamos a ir y les voy a mostrar cómo es el Walmart, a los que no cachan. La verdad es que, bueno, tenemos la casa bastante vacía. Ya les voy a mostrar como un poquito el recorrido de la casa. Pero en este minuto exacto, como llegué y no tenemos muchos muebles, tengo las maletas abiertas, todas desordenadas. Me da un poquito de vergüenza, pero ya les vamos a mostrar. Lo rico es que ya empezamos a comprar algunas cositas y les quiero mostrar. Sé que son cosas como diosas y como acá, tú deberías mostrar como apotecidades. Y es como, vamos, somos personas normales con dinero normal y accesibilidad normal. Así que van a ver cómo crece todo esto. Y cuando lo vean completito, la gente que nos está siguiendo ahora y que está haciendo mis aventuras por todo el mundo, van a decir, wow, sí, sí, partí del tercero y ahora están en esto. Bueno, compramos primero una alfombrita para el baño, es así. Y nuestro bañito no es muy grande, así que literal va a ir como acá. Ese es el baño, entonces va a ir en el piso nomás, de afuerita. Pero la verdad es que está bien bonito porque es como así. No sé si se alcanza a ver, ¿verdad? Como que es negro pero plomo a la vez. Está muy guapo, está muy guapo. Nos compramos bonito, prezo bastante bien. Compré el champú y el basamo que yo uso. Yo uso este, la verdad es que lo amo. Me gusta porque el pelo me quise bastante rápido, pero tengo el pelo como medio raro en el sentido de que lo tengo medio fristeado pero no. Y me pasa que cuando yo me echo champú se me suele enredar muchísimo. Es súper incómodo. Entonces con esta de esta marca, este justamente, yo me echo el champú y no se me enreda. De hecho, me lo echo y me queda suave y el olor es muy rico. Pero no solo eso, me compré. Me compré este hidratante. Este es de Ganyer Fructis. Este me lo recomendaron muchísimo, pero no este en sí también. Este es muy bueno. Pero hay otro que es de palta, de aguacate. Que ese dicen que es demasiado bueno. Ese, bueno. Me voy a gastar este. Entre yo y el Ema le dije que lo podíamos usar los dos, obviamente. Lo vamos a usar y vamos a ver qué tal. Porque es una mascarilla súper cool y siento que mi pelo lo necesita. O sea, ya... Si ustedes recuerdan, tenía el pelo rosado. Entonces de aquí hacia abajo todo esto tiene como cuatro decoloraciones. O sea, el pelito está así como de muerte. Entonces, con esto ya no va a estar tan seco. Y les quiero mostrar algo muy cute. Resulta de que yo, obviamente, el Ema no... Si se exfolia la pielcita, se le hace daño. Como que tiene la piel muy sencilla. Entonces, yo me compré esta clásica para exfoliar. Y la verdad que yo no suelo usar como exfoliantes. Como que mi piel es algo extraña. Y cuando uso exfoliantes, como que no la pasa muy bien. Entonces, preferí esponjita normal. Por mientras que busco otra cosita para limpiar mejor todo. Que esta está bien, pero para el Ema corta muy chiste. Lo voy a mostrar. Es que es adorable. Miren. Es así. Es para niños, obviamente, porque es suvencito. Pero está súper cool para ahí. Pegarse su bañadita y que esté muy bonito. Así que compramos estos dos. Que se vean muy bonitos juntos, además. Y ya. Espero que hayan disfrutado nuestro día técnicamente uno. Haciendo como más cositas de casa. La verdad es que voy a hacer bastantes vlogs así. Me gustaría que dejaran en los comentarios si les gusta este tipo de contenido. Porque si bien, obviamente, voy a turistear. Vamos a hacer cosas. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para acá. Vamos a estar en festividades. Haciendo cositas. Y voy a mostrar eso. También quiero mostrar como cosas del cotidiano. Y también como de nuestra vida aquí. Creando nuestra casita. Que pues también le interesa. Déjenme un like para poder saber también. Y nos veremos en el próximo video. Los invito a suscribirse. Darle like. Estudiarle a la campanita. Para que les avise cuando hay video nuevo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.